Sueño poder alimentarme de la tierra y que no exista más la guerra Crear y crecer puede volverse complicado cuando el mundo es tan tirano Los pájaros me vuelan, las flores son mis nenas Sopla un viento y me empacho de odio y de malas costumbres Suelo luchar contra lo que otros han dejado El miedo a salir lastimado me dejo asustar Por ese monstruo delirante que me sigue a todas partes Extraño a mis abuelas, los vicios me superan Añoro aquellos días donde me sentía inteligente Cuando podía resbalar, reír, jugar entre la gente Y me enveneno con el gusto de los días Me encanta desaparecer Y me desvelo inventando utopías que casi me llego a creer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!